Aparte, la neta, a veces como Pulisero de Beloper te sirve más la crítica negativa. Sí, para ver qué pedo en tus siguientes trabajos. Además, claramente se nota que confiar en su trabajo, güey. Ah, fucking shit. O sea, con tu nuevo producto como para... Bote 1 Alexero. Se nota que confías en tu producto, güey. Y dices, va, o sea, a lo mejor me doy una mala reseña, pero eso no quiere decir que... Ya lo oíralo, ya lo oíralo. Bote 2. Bote 2 Alexero. Cultura electrocutado, gracias. Algo verga, güey. Gracias a Dios, esta madre solo manda 9 volts, güey, a los pinches micrófonos. Yo le quería la velocidad, la que está quedando la, güey, dije, este pendejo se va a tirar, güey. Me mamé, güey. Hey, ¿qué tal, legión? Bienvenidos a Checkpoint 49. Están conmigo, como siempre, Rebel, Adolfo y Blinker. Y, bueno, como siempre, vamos a empezar. ¿Qué chingados han estado jugando? Vamos a empezar con Blinker. Conmigo. The Witcher 3, güey, ya. Ay, qué rico. De lleno. Sí. No, para mí no está siendo un 10 como para ustedes. Porque estás meco, güey. Pero, no, o tú. ¿Qué crees? No, you. No, you. Hoy no quiero ser agresivo con ustedes. Hoy no quiero ser agresivo. Nada más. Empieza agresivo. No has jugado otra cosa. Este, pues Rocket League, güey, pero ese es de que 15, 20 minutos y ya. ¿Y tú, aparte de Mulaca, Adolfo? Bueno, juego Mulaca 20 minutos ahorita y no lo quiero volver a jugar ya. Pero compré Mulaca. ¿Cómo? Pero compré Mulaca. Pero compré Mulaca. Terminé Zero Mission, Metroid Zero Mission, Game Advance. Lo terminé y luego saqué todos los upgrades y demás. Entonces lo terminé al 99%. ¿Por qué no al 100? Porque hay un Naruto que es un bullshit, así que es una... Chinga tu madre. Es horrible, güey. ¿Se acuerdan del Speed Booster? Sí. O sea, es un Naruto que involucra una secuencia de Speed Boosters, pero tiene que ser perfecta, güey. El Speed Booster intactamente aquí, pausarlo y tienes menos de 3 segundos para subir a otra parte con Skrata. Y luego hacerlo en una fracción. Es un mamado, una secuencia que te equivocas en un paso y tienes que empezar todo desde cero. Ah, exhala la verga. Y sí, está muy molesto y dije, la verdad, ya con el 99% me quedo feliz y contento. Terminé este juego, he jugado poquito Rock'n'League. Este, ya ratillos también, como dice Blink, creo que... Dos partidas y ya. Ajá, ándale. Y... Y ya, y dicho, estoy pensando que empezar ahora. ¿Empezar qué? Que juego empezar ahora. Ah, bueno, jugué Cyclops Man durante el fin de semana. Sigo con mi co-op run del juego. Yo ahorita estoy viendo que mañana voy a empezar otro juego, no sé cuál. A ti ni te pregunto a la verga, porque ya sé. Hemos jugado lo mismo, güey. Fortnite. No, bueno, pero también jugamos pinche Way Out. Fighters. Al imbécil Fighters, güey. Sí, es cierto. Vamos a jugar Dragon Ball FighterZ Way Out. Ya no lo chingamos, ya vamos a poder hablar de él. Este, jugamos... Bueno, yo jugué Far Cry 5. Ya volví a Ni No Kuni. Por pinche fin, güey. Pinche madre, ya quería terminar Far Cry, güey. Así que ya quiero terminar este video, cabrón. Ya, la chingada. Quiero jugar Ni No Kuni. Y... Creo que ya, güey, nada más. Y pues Fortnite y Sea of Thieves. Mega Man. Las madres de los live streams. Y el día de hoy, de hecho, uno de los temas es debido a Far Cry. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con personajes silenciosos o con A Way Out? Yo creo que con A Way Out, ¿no? Dele, pues. Bueno, al menos no sé si lo... Sí, pues está bien, güey. Pues es lo mismo. Sí, chingada, ¿no? La gran nariz, güey. La gran nariz. La nariz aguileña de ese cabrón, güey. Güey, era 30% de su pinche cara. Qué pedo, güey, a la verga. O sea, la neta, está demasiado exagerada la nariz. O sea, si la persona en realidad tiene esa nariz, qué pedo, güey. Sí hay gente con esa nariz. De hecho, estamos... Te lo juro que sí hay. De hecho, estábamos diciendo, güey, en uno de los pinches slides. Cuando se avienta. Estilón charted, güey, que cae. Que se caía de pinche cara, güey. Que caía como flecha así. Que sí se queda enterrado así. Clang. Pero sí. Como ancla, ¿no? Bueno. ¿A ustedes qué les pareció el juego así en general? Quiero que me den su opinión antes de entrar. Repitan sus tweets, por favor. Los tweets. A mí me gustó un chingo, güey. Este... No sé. Yo, la neta, como que tenía mucho tiempo queriendo jugar algo con mi carnal, güey. Porque, pues, obviamente con ese güey jugué toda la infancia. Y teníamos un chingo de ganas de jugar algo juntos, güey. Y a Way Out, pues, fue la oportunidad perfecta, güey. Para sentarnos, güey. Pinche cinco horas o... Sí, pues, cinco horas más o menos, güey. O sea, no era algo lo suficientemente largo como para disfrutarlo. Y lo suficientemente corto como para poder sentarnos a acabarlo, güey. Para tener tiempo de jugarlo juntos. Sí, tener tiempo de jugarlo, güey. Este... No sé, güey. Fue... Fue... La neta, para mí sí me desquitó haberlo comprado, güey. Sí, la neta. Estoy contento con haberlo comprado, güey. Chingón. Aplausos. ¿Tú, Alfo? Aplausos. Muy similar a Blinker. Yo juego mucho co-op con mi novia toda la semana. Hace café en semana, jugamos bastante. Y... ¿Quién habla? A ver quién habla. ¡Cállate tú a la verga, güey! Y... Yo creo... A Way Out, desde las... Tú también, aunque no digas nada. No dije nada, güey. Haz el oso porque no tiene morro. ¿Nombre? A Way Out. No. Yo no, hombre. Bueno, ya, perdón. Continúo. A Way Out, desde las experiencias más divertidas que hemos tenido. Me salió morro. Muy naturales. O sea, el juego, pues, obviamente es un juego que está pensado de principio a fin y cada minuto es un juego que está pensado y diseñado para ser un juego co-op. Es una película cliché, güey. O sea, se siente como una película chafona de Canal 5. La neta, o sea, la historia, o sea, hay puntos que están diciendo que no, no mames. O sea, está miquísimo eso. Pero creo que en el contexto del juego que es funcional. O sea, sé perfectamente en qué parte está ultra meco, güey. Hay varias, güey. No, pero hay una en especial, güey, donde tienes que sacar la información. Hijo, güey, eso es terrible, güey. Esa secuencia. O sea, sí, hay varias partes que dices, nada, pues, fiche, se siente como una película así chafona de Canal 5 que, como que esas películas que pasaban así dobladas y que las veías porque no eran nada más en la tele, ¿no? O que vas en el camión, ojalá, así. Sí, bueno. Ahí está. Sí, que salió Dura Matar y tenían que hacer algo parecido, güey. Ándale, güey. O sea, es así, pero... Pues esas películas son buenas, güey. O sea, de que tuvieron que matar. Por eso, o sea, sacaron Dura Matar y tuvieron que hacer algo parecido, güey. Ándale. Son películas chafas, pero que al final de cuentas te entretienen. Es como Comfort Food. Ándale. Creo que Way Out toma estos elementos así y en el contexto de un videojuego funciona muy bien. Porque al final de cuentas te ríes de lo pendejo que están muchas de las cosas que estás haciendo. O sea, nosotros no estábamos muertos de la risa de las cosas que estábamos haciendo y de todo lo que está pasando. De que esto es ridículo y me está haciendo reír por lo ridículo que es. El juego utiliza mecánicas que ya han estado probadas en muchos otros juegos. Pero creo que las utiliza muy bien. No creo que haya hecho ninguna implementación mala. O sea, creo que todo lo que implementa el juego en GameplayWise, salvo a lo mejor una cosa, que no quiero spoilearte, ¿no? Porque hay muchas cosillas ahí que están más adelante en el juego. Pero todo lo demás lo hace bien. O sea, es sólido, se siente bien. Lo que sí el juego tiene de aplaudir muy cabrón es que tiene una dirección cinematográfica increíble. Se nota que el juego lo hizo en directo de cine. Sí, se nota que... Es como lo que te dije a ti en Whatsapp. El juego es más película que juego en cierto punto. Hay unas secuencias de nuevas opciones, porque hay secuencias donde van los dos personajes, a veces uno y a veces el otro, a veces los dos a la vez, van corriendo a madre, ¿no? Y vas huyendo de algo. Sí. Y hay una secuencia del juego con la mitad que van uno huyendo y luego la cámara hace un trabajo de cámara donde transiciona a otra parte del lugar para pasar a otro personaje. Ah, sí. Ah, sí, mon. Ese trabajo de cámara es de lo mejor que he visto en mi vida, güey, en un videojuego. Es buenísimo leer la arquitectura de nivel que hicieron ahí. Es como una idea de cine que nadie había pensado en aplicar en los videojuegos. Y se me hizo muy inteligente cómo el juego, sobre todo en secuencias rápidas, la cámara te indica dónde tienes que ir. O sea, nunca. Porque vas corriendo y nunca te dice, ay, ¿para dónde? ¿para dónde? Y terminas. Lo que le pasa mucho, por ejemplo, Assassin's Creed, ¿no? Que vas corriendo en una secuencia que tienes tiempo o tienes que perseguir a alguien o que te están persiguiendo. Y la cámara le vale madre. Y terminas chocando contra un apareo cayéndote donde no era y a reiniciar. Y a Way Out se quita estos problemas porque la cámara siempre se inclina o te pone en el centro de la pantalla exactamente el lugar al que tienes que ir. Nada más hay una parte donde creo que la cámara estuvo terrible, que es una donde te tienes que dividir. Que tienes que dividir, tienes que encerrar a un cabrón. Que se pone así como por arriba, güey. Ah, Simón, Simón. Hijo, es terrible, güey, cómo se maneja el juego en ese momento, güey. Es el... Construcción. Pero sí, o sea, cuando... O sea, no es el final, güey. Pero es una parte donde tienes que... Tienes que atrapar a un güey y la cámara se va para arriba, güey. Entonces, tienen que los dos irse como que al lado contrario y encerrarlo, güey. Me acuerdo, güey. Y esa parte, güey. Hijo, cómo está culera, güey. Se maneja horrible, güey. Ay, fíjate que yo no tuve programas con esa parte. No, a mí, o sea, me decía que se veía horrible y se manejaba horrible, güey. Ah, cariño. Yo, la verdad, no me acuerdo. Sí, ese papel, pero nosotros no tuvimos problemas ahí. Igual y tuvimos suerte. No, no, o sea, es que... O sea, el pedo es que fue top view. Ajá. Y no nos gustó estéticamente. No es completamente top view, güey. Es como 30 grados. Ajá. Es simétrico, güey. Ajá. Pero, o sea, no tiene ningún problema, sino simplemente está como que te saca del pedo. Sí, te saca de todo, güey. Así, luego las animaciones de cómo corría en todo ese día. Hay una parte que es ese side scroller, güey. Ajá. Sí, pues, de hecho, la parte que dice... Esa es la parte que dices tú, ¿no? Eso volvió todo el dragón. Se convierte en un video. Ah, en un video. Eso me gustó un chingo, güey. No, y de hecho, esa parte... O sea, me hizo un throwback chido, güey. Esa parte es de una... Es una escena de una película coreana, güey. Así, tal cual, güey. No me acuerdo cómo se llama la película, güey. Pero es así. Escuché algo en un podcast, no me acuerdo. Pero sí. No, no, no. No me acuerdo cómo se llama la película. No era coreana, era tailandesa, güey. Tailandesa, pero no me acuerdo si es Soul Boy o... No me acuerdo, güey. Oye, yo no me acuerdo de la parte que dices que tuviste problemas así, pero yo no recuerdo haber tenido ningún problema con una cámara así como tú dices. Es que no eran problemas, sino... Sí, o sea, que lo sintiera raro, que lo sintiera así. Sí, yo no recuerdo el tema. Ya sé cuál dicen, igual que Blinker, ¿no? No se me hizo... Igual no sé qué tanto de fluido que nosotros lo atrapamos en chinga. O sea, en chinga, en chinga lo agarramos. Entonces, como que estoy muy poco tiempo en eso. No se cuenta que estamos jugando FIFA 64, güey. Y a lo mejor fue muy poco. Ándale, güey. A lo mejor fue muy poco para que nos diéramos cuenta. A lo mejor no nos diéramos cuenta porque lo pasamos en chinga, igual. Es problemática, ¿no? Es una verga, güey. Es una verga, güey. Ay, yo estaba jugándome en este güey. Vale, güey. Yo tenía más interés en pinche aventar pendejada. Y dado, no sé. De mamá. Jugador base. Anda, no mames. El del base, güey. Estuvo como media hora. Sí, güey. Ahora, puto. O sea. A ver, tú, güey. ¿Cómo se te hizo el pinche juego? Échale. Pues, a mí se me hizo... Que estaba jugando a Uncharted 4, güey. Nada más que, pues, podías utilizar el carnal. ¿Sabes cómo? Ajá. O sea, Uncharted es casi lo mismo. Es una historia cooperativa, pero no. O sea, está un personaje que es tu carnal ahí jugando contigo. No lo puedes controlar, nada más. Pero un chingo de pendejas dice, ay, no mames. O sea, por ejemplo, lo que está diciendo ahorita de... Cuando estás corriendo, bueno, en este caso estás subiendo de algo, güey. De repente hay un slide acá. Y lo te tiras y te resbalas. Saltas igual. Las mecánicas de combate también están bien yankees acá. De que... Chivato, le llenamos de plomo la cara, güey. Y ahí seguía parado, güey. Eso es acá. ¡Qué erga! No lo quise decirte, pero la mecánica que se me hizo débil del juego fue precisamente eso. El combate. El disparo, o sea, el juego como third-person shooter fue lo único que... Parece que estás compitiendo contra juegos que hacen eso muy bien, ¿no? Sí, mames. Fue el único aspecto mecánico que introduce, güey. Que a mí se me hizo, no mala, pero sí... Regular. Ajá. Inferior, pues, a lo que estamos acostumbrados en el mercado. Sí, güey. A mí esa parte se me hizo terrible. O sea, así como que... No mames. Así yo atascándole, güey. La pinche cara a los cabrones de balas. Es así como que... ¿Por qué no se muere este hijo de su pinche madre? Y también el recoil de las armas era exagerado, güey. O sea, disparabas y pinche baloca. O sea, pero ¿por qué pinche güey se iba hasta atrás acá? Y sí, o sea, en todos los juegos tienes que disparar bursts pequeños para mantener controlado el calpeo. Pero esto era exagerado, güey. Así funcionan las armas en la vida real. No, no, pero no están tan puñetas los güeyes, güey. Sí, o sea, como yo. O sea, si este güey agarra un arma, güey. Lo avienta a la chingada, dispara el rifle. Güey, iba a decir algo, pero era pinche spoilersote, güey. Así que... No, no, pero tengo que aceptar que a fin de cuentas a mí lo que me gusta de un juego es la historia, güey. O sea, puede estar bien culo el juego, pero si la historia está chida, pues me va a mantener entretenido. Tolera las partes que a lo mejor no te gustan, güey, por seguir la historia. Ese es como que mi descripción del juego, güey. A mí se me hizo, como dijo este güey, se me hizo que estaba jugando Uncharted, pero los quick time events de Uncharted con historia. O sea, para mí todo el juego fue como un complemento. Uncharted es un juego con muchas cosas y tiene complementos donde son quick time events o donde tienes que presionar los botones en cierto momento, lo que sea. Y eso para mí fue A Way Out. Todas esas partes de complemento de Uncharted más las cinemáticas. Para mí eso fue A Way Out. Así como que muchas mecánicas se repiten demasiado. Este... Un chiquadro lo rompimos a la verdad. Sí, el botón del cuadro lo puedes desmadrar con ese juego, güey. Es como la palanca de Mario Party, güey, básicamente, güey. Demasiadas secuencias requieren que estés presionando el botón de cuadro, güey. Demasiadas... No, güey, puedes ver nuestros livestreams, güey. Sí, o sea, hay un madral, güey, de esas secuencias donde tienes que presionar el cuadro, güey. No se me hicieron, no se me hace. No, a mí sí, güey. Todos los capítulos hay una de jodido, güey. A mí me gustó eso, pero porque mi carnal no la arma en esas pedos, entonces le ganaba. Nomás es cuando estamos jugando vencidas, güey. Sí hay varias, pero no se me hace que estén sobreutilizadas. La de vencidas le dio una chinga, güey, porque el vato casi está así. Y luego se ponía acá y entonces cambia, güey. No, no, no. Nosotros duramos... Estaba acá y luego cuando me cansé acá, pulgar del pinche... No, pero... Pulgar del pulgar of doom. Pero Ana sí no me ganó. Lo que pasó, güey, fue que dije... O sea, después de que duramos tanto jugando, dije... Ay, güey, gana tú, ya. Es que sí duramos un chorro, güey. Ya, diosate el control, dije ahí, ya. Spoiler del gameplay. Sí. El minijuego de las vencidas, ¿no? Sí. Sí, eso fue lo que se me hizo más chido del juego en cuanto a gameplay. Ajá. La historia está chingona, la dirección está chida, la actuación, la grabación de las voces, o sea, la calidad del audio del juego es buena. Pero ya hablando del gameplay, es donde flaquea más el juego. O sea, es donde flaquea más el juego y... Y es un aspecto diferente a Brothers. Porque Brothers era... En aquel entonces era novedad, güey. O sea, Brothers era una novedad en la manera en la que se estaba contando la historia y en la cómo jugabas. Y los quick time events tal vez no estaban tan quemados, güey, todo ese pedo. Y como que agarró mucho de eso, lo pasó a una época, pero lo hizo tres años, cuatro años después. Y se siente así como que... Ah, no sé. Pero todo lo demás, la historia estuvo chida. El final, o sea, se me hizo chido, pero ya lo había vivido. Y te dije, ¿te acuerdas? Ah, pero desde antes. Sí, o sea, estábamos jugando, empezamos el juego. Y le dije, nomás falta que en esta madre pase esto, güey, como en este juego. Y ¡pum! Eso fue lo que pasó, güey. Yo lo único... Yo no había vivido ese tweet en ningún juego. Yo lo único que sentí medio... Sí, yo sí. Yo lo único que sentí medio como inconsistente fue precisamente lo que estamos hablando de las mecánicas. De que, por ejemplo, hay un chingo de pendejadas que tienes que petar el cuadro, ¿no? Y si quieres agarrar algo, o sea, un cabrón corriendo, el pinche R2 o pendejadas así, ¿no? Pero, por ejemplo, este... ¿Cuántas veces, güey, que para empezar muchas de las... De las capítulos del juego se acaban igual. Terminan huyendo en un pinche carro. Y ¿cuántas veces te dije, no mames, güey, vamos a pinche correr a la verga? Pero, nada. Se acabó. Era así como que, ah, no mames. Pero sí pasa al principio, güey. Ajá. O sea, nada más... O sea, la primera vez te dicen así como que, ah, viene. O, por ejemplo, los putazos. ¿Cuántas veces nos agarramos a putazos en el juego? O sea, mano limpia. Que te enseñan que puedes pinche esquivar, contraatacar y pendejas así. Sí, mano. Y lo hace que al principio del juego nada más. Y ya después secuencia. Ajá, ya después... Sí, o sea, al principio sí acaba de que presiona, contraataca y lo, ah, chingón. Y lo golpea, chingón. Y después ya nomás te dejan verlo. Sí. ¿Cómo? Entonces... Que la neta, eso está fluido. O sea, la primera pelea donde puedes esquivar, se pendejas. Es súper fluido si sabes el control, obviamente, ¿no? Ajá. Pero ya después no lo repiten y ya son puras pinches... ¿Cómo se llama? Cinemáticas. Cinemáticas. Así que, qué pedo. Pues que tampoco se podían... Yo siento que tampoco se podían meter a poner muchas partes de ese tipo en el juego. Porque si lo que quieren es que dos personas se junten a jugarlo, como que están conscientes de que está cabrón, güey. Para muchos está cabrón juntar a dos personas a jugar un juego muy largo, güey. Entonces querían hacer un juego que no fuera... O sea, que fuera... Que te lo pudieras sentar de una sentada si quisieras, güey. Sí, bueno. Entonces, no se podían... Y el juego es perfecto para eso. Sí, no se podían poner a... Sí, sí, es como una pinche bolsa de palomitas, güey. Sí. La agarras, la haces en chinga, te la chingas. Vámonos. Y la disfrutas, güey. Eh, frutas. Está chida. Palomitas chingonas, pero las pinches calientes en tres minutos, te las jodes en otros pinches diez y se acabó. Así es. O sea, es muy buen juego, pero es una cosa así como... ¿Lo vas a volver a jugar? Yo la neta no lo jugaría. Yo no vuelvo a jugar ningún juego, la neta. Ningún juego es... Sí, no. Sí, o sea, yo no lo volvería a jugar ni aunque fuera con otra persona, güey. Pero es muy buen juego, o sea... Yo igual sí lo volvería a jugar, pero en un año con alguien que no lo haya jugado. Que no lo haya jugado, sí. Ajá. Sí. Sí es muy buen juego, la neta. Me gusta ese pedo. Sí me gustaría ver una dirección más a eso, güey. Al co-op. Al co-op así de que... A huevo, juégalo con un amigo, güey. Yo sí quiero otro juego de este estilo hecho por Hazelite Studios. Por el estudio que hizo Way Out. Ya sabemos que ya empezó a trabajar en su siguiente proyecto. Yo sí quiero... Sí me encantaría que sigan esta línea. La verdad creo que se salió muy bien. Sí, pues igual están avanzando, ¿no? A lo mejor el próximo... Sí, a lo mejor el próximo ya el gameplay es más sólido, güey. Tiene un poquito más de variedad y todo el pedo. Yo creo que probaron a Way Out. No, perdón. A Way Out es una colección de mecánicas. O sea, meten demasiadas mecánicas. Bulletproof. Hay muchas, muchas mecánicas. Que si shooter, que stealth, que brawler en 3D, brawler en 2D. Hay muchos isométricos. Hay muchas mecánicas que utilizan en fragmentos muy pequeños. Ya pinche juegan ir a automata, güey. Yo lo necesito. Sin haberlo jugado me recordó de eso, güey. Pero algunas son más que otras. No lo necesito. Y creo que, o sea, para una secuela pueden aprender mucho de qué le salió. Qué mecánicas le salieron bien a Way Out. Cuáles no tanto. Y tomar ahí lo que sería chido, güey. Para este juego. Pues Hazel Light como que a eso le tira, ¿no? A hacer ese tipo de juegos. ¿Quién sabe? Parece que sí. Pues, güey, Brothers es así. A Way Out es básicamente Brothers en un chingo más de... Son juegos cop, pero a la vez son juegos muy diferentes. Sí, son muy diferentes. Lo único que tienen similares son cop. Pero de ahí en fuera son juegos abisimalmente diferentes. Sí. A la verdad a mí me gusta más Brothers. Siendo sincero, a mí me gusta más Brothers. ¿A ti? A Way Out. ¿A Way Out? Necesito jugarlo más Brothers. Como que Brothers me pegó más, güey. O sea, me... Es más emocional, güey. Ah, sí. Es más emocional. Y como... Y por la dirección que tienen los dos juegos... A mí me gustó más. Lo que me encanta de Brothers es que para jugar cop tienen que ser con otro control. Ah, es una mierda. Es un solo control, sí. Dude. No. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo no juego a Brothers. A menos de que PC Master Raid. O sea, un güey controla a un personaje con el stick izquierdo y el otro con el stick derecho. Stick, pero es... O sea, estás así, güey. Con el... Con los triggers de arriba, ¿no? Sí, o sea, el control se diría a la mitad, güey. Ay, no mames, ¿neta? Sí. O sea, que ese juego estaría con madre si estuviera en Switch. Ándale, güey. Estaría bien, cabrón. Chócalo, güey. Déjame les mando un correo. Uy, sí es cierto, güey. Les voy a mandar un correo, güey. Eh, pendejos en Switch les quedaría perfecto. Sí, güey. No, por eso sí. Sí, la neta sí. Sí, lo compraría en... Oye, ¿y esto es Rodolfo Alex o algo así o qué? Sí, güey. ¿Están chipeando? Fusión. Ándale, güey. Tienen que hablar al mismo tiempo y decir lo mismo. Y tener el mismo key. Y a Leo Vergan. Mal. Tengo que bajar mi key, güey, a todo lo que sea, güey. Nada más porque no te gustó Dragon Ball. No entiendes ni verga, güey, pero está bien. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente pinche tema, güey. Este... Bueno, antes, antes. Antes de... Ah, güey, ¿sí lo recomiendan o no? Sí. Sí lo recomiendo. Este... Si quieres una experiencia así, corta, chingona, y... Y que la vas a recordar, como el sexo conmigo. Acá no. Por traumático, güey. Sí, güey. Algo bien traumático acá. No, si quieren una experiencia chingona, que sea algo que te puedas... Por ejemplo, ahorita es muy difícil, güey, que dos personas tengan 20 horas, güey. Para jugar. Por ejemplo, Borderlands, güey. ¿Tú crees que ahorita dos personas puedan jugar a... Juntar a jugar Borderlands? Sí, está más cabrón. Sí, está más cabrón, güey. Para empezar necesitas amigos, güey. Para empezar. Y los controles. Y los controles. Pero... O no había que ver contigo 20 horas, güey. Este, entonces, como en esta pinche época que está muy cabrón tener tiempo así. Y además se puede jugar en línea. Sí, en realidad no puedes estar en el mismo lugar. Pero sí está más chido jugarlo. Sí, es lo que iba a decir. O sea, yo lo recomendaría 100% si tienen copas así local, güey. Y en línea, güey, yo sí diría un 60 por ahí. O sea, no está tan chido. Jueguelo con alguien ahí al lado, güey. Sí, sí, como que se arruina poquito la experiencia de jugarlo en línea. Tienes que andar soportando el bullshit del otro pendejo acá. Puede que estar troleándote y nunca avanzas nada a la verga, güey. No sé. Y acá lo tienes enseguida. Y te tienes un putazo. Te tiro un chingazo y ya. Como al final, yo acá te voy a extraer, güey. Sí, al final acá, pinche madre, pues qué. Sí, jueguelo con alguien. Pero sí. Y aparte cuesta, son 30 dólares estos aquí en México. Son como 500 y más de pesos. 600. 600. Entonces, es buen juego. Lo que dijo Jeff Fars. Yo sé Fars. Yo sé Fars. Fue, es cierto. EA dijo. ¿Fuck Dios, Fars? No, también eso. No, pero me puse a buscar qué pedo con EA cuando presentó el juego. Y sí, dijo que los EA Originals 0 en adelante, ellos nada más los van a publicar. Y el dinero se va a los desarrolladores. Entonces, así como que. Pues bueno. Está muy raro ese modelo, güey. Está muy raro ese pinche modelo, güey. O sea. O sea, a lo mejor no se quieren ver tan malotes, güey. No sé, EA hace muchas cagadas, pero la neta, esa política está muy bien. Supuestamente el modelo negocio es el revenue bar 100% del developer después de que EA recupere sus costos. Sus costos. También los costos de publishing. Son un huevo. De away out. Están cabrones, güey. Sí, ¿no? Es un chingo de dinero. Pero bueno, independientemente de eso, es un juego indie. A lo mejor el que este juego tenga éxito le va a permitir a Hazel Light después publicar su trabajo solo. Vieron que estuvieron a punto de firmar antes de con EA, con Microsoft. ¿Neta? Que away out estuvo en nada, es una exclusiva de Xbox. Pobre pinche Xbox, güey. No le sale nada, güey. Bueno, salió del unfilter de Joseph Fares en IGN con Ryan McCaffrey. Salió de que, bueno, literalmente una semana antes estaban, hacían nada de firmar con Microsoft, que lo firmaron con EA. En gran parte fue por el hecho de que EA tiene oficinas en Estocolmo, en Suecia. Y ellos son, desde el estudio de Wales, son de Suecia. Entonces, que era un poquito más natural. ¿Qué pedo, güey? Probablemente, oye, seguramente ha habido más razones detrás del por qué. Claro. Pero no las dicen, o sea. De que va a poder ponerlo. Seguro al pinche. Sí, sí, EA les ofreció más. O les ofreció más, o más bien por el alcance que tenían con EA. A lo mejor Microsoft les decía, no, güey, es de mi plataforma. Y estos güeyes les dijeron, nada de pedo, lo sacamos para PlayStation, para Xbox One, para PC, güey. Me vale verga. Las proyecciones estaban más positivas, a lo mejor. Más lana, güey. Al final no cuantos había más dinero para el estudio. Pero sí, es muy buen juego. Es buen juego, es una experiencia muy chingona. Pero tiene muy poco valor de rejugabilidad. Entonces, ya ahí tú sabes qué hacer si quieres comprarlo ahorita a precio completo. Esperarte un rato. Y si tienes un backlog de juegos, esperarte un rato a que baje. Pero sí lo debes de jugar. O dividirte, o dividirse. O dividírselo entre dos compas, güey. Pisa y chingón. Ya al final lo rompen así. Sí, güey, lo rompen. No, al final sí, sí. Tena la chingada. Todo me neaste odio. Chinga tu madre. Yo creo que sí vale mucho la pena. Yo creo que sí vale lo que cuesta, cabrón. Sí lo vale. Sí, está muy chido. Y ahora sí. Estuve jugando Far Cry 5. Y una de las cosas que más me molestaron del juego fue... Jason no es el mejor pinche personaje. Podemos estar de acuerdo en eso, ¿verdad? Tú has jugado tres. Sí. Mejor que tres. Jason no es el mejor personaje del pinche mundo. Es totalmente opacado por el villano. Totalmente opacado por el villano. Pero al güey se le nota que va agarrando una sed de poder o una sed de venganza. Y luego Agile, el güey, pues va como que entendiendo lo que está alrededor de él, güey. La pinche revolución que está sucediendo, güey. Y más los motivos que tiene que cree, güey, de pagan mil. Y dice, ese güey lo voy a madrear. Y tiene sus dialoguillos aquí y la chingada. Pero nada más porque se metió con su jefa. Ajá, sí, porque se metió con su jefa. Y este cabrón no habla a la verga. O sea, Far Cry 5, el personaje es completamente mudo. No tiene una pinche línea de diálogo en todo el juego. Ni una sola. Le pueden estar diciendo, te voy a cargar la chingada, bla, bla, bla. Amenazarlo, güey. Que maten un cabrón que está enseguida de él, güey. Todo puede pasar, güey. El güey no dice nada. Nada más. Ah. Sí. No sé cómo se está curando. Es todo, güey. Se siente tan gris, güey. Tan falto de personalidad. Te sientes como un pinche una pieza cualquiera. Pudo haber sido cualquier cabrón, güey. Entonces eso me llevó a pensar que estaría chido que habláramos de personajes silenciosos. Y dónde funcionan y dónde no. Y yo acabo de dar un ejemplo perfecto de dónde no funcionan. Es un juego que ya venía desarrollando personajes de cierta manera. Far Cry siempre se ha caracterizado por los villanos. No por nada están en la portada. Desde el 3. El 3 y el 4 son la portada. Es este. El villano secundario en el 3. El villano en el 4. Y en el 5. Es la familia Sid. Que son los villanos. En el 2 y en el 1 no importaban tanto. De hecho las historias del 2 y el 1 son. De. Pinches. Y este. Y en esta ocasión se me hizo como un paso atrás. Bien cabrón en la narrativa. Un paso atrás en cómo contar la historia. Un paso atrás en el desarrollo de tu personaje. Y te hace sentir como que no eres nada importante en la historia. Porque para empezarla. Más bien para acabarla de chingar. No tienes nombre. Nunca te mencionan por un nombre, güey. Siempre eres. Deputy. Deputy. O Rook. O sea, novato. Novato. O ¿cómo se dice? Deputy. Es como sheriff. No es sheriff. No es mamá esa. Como policía. Oficial. Entonces. O sea, llega al punto que ni siquiera tienes una. Identidad. Una identidad. Entonces. Ahí para mí se me hace que funciona terrible. Y hay juegos donde sí funciona. Mencione uno de ustedes. Uno donde sí funciona. Yo tengo uno donde a mí no me funcionó. Me va a valer verga que quieres uno que sí funciona, güey. No, ok. Este. Es Dishonored, güey. Yo siento que me gustó un chingo Dishonored cuando lo jugué, güey. La neta, lo jugué bien tarde y me arrepentí, güey. Pero en sí, corvo, güey. Se supone que es una verga, güey. Simón. Pero el vato nunca habla, nunca. Y yo siento como que le faltó un chingo de personalidad. Y se supone que te lo pintan como que ese güey es una verga. Sí, güey. Y yo nunca lo sentí así. O sea, tú lo manejas y... Y dices, está cabrón. Sí, sí está cabrón. Y el combate está chingón y todo, güey. Pero como que le faltaba un chingo de personalidad al güey. O sea, pues no tiene nada, güey. Pues nunca habla, güey. Y a mí sí, ahí como que sí me quedó a deber, güey. Dishonored. Cosa rara, ¿no? Bueno, es que no es de Bethesda, es de Arkane Studios. Y de hecho es lo mismo que le pasa a Prey. O sea, en Prey es así como que... Lo ves, güey. Lo puedes ver, pero es así como que... Pero es muy diferente porque Prey es un juego muy solitario. Sí. En cambio, en Dishonored hay un conflicto político encabronado alrededor de él. Y el güey nunca dice ni una palabra. Sí, pues se supone que el güey es el acusado de la chingada, güey. Nunca habla, güey. O sea, el güey no dice nunca ni una palabra. Y eso sí está cabrón. Pero bueno, ya dije a este güey, no, que no funciona. Este, tú, uno que no te funcionara, güey. Que el güey no hablara ni tuviera respuesta. Que sí funcionara. No, que no funcionara. Que no funcionara. Que no funcionara. Ya sé a dónde vas, güey. Sé perfectamente a dónde vas, cabrón. Dilo. Sí, ese es el más final. Dilo. Dilo. Es el más obvio. Es que es el único que se viene a la mente. Dilo. Pinche brazo guay. No creía que lo dijeran. Todos los pinches checkpoints, güey. Perdón, perdón. Voy a elaborar el punto. Elabora. La neta, a mí, Link, como personaje, nunca me ha terminado de gustar, no sé. Se me hace un personaje, y para la redundancia, muy falto de personalidad, siempre, salvo Wind Waker. Es la única excepción donde ese güey tiene una pinche expresión en su cara. Donde el güey reacciona a lo que está pasando con su cara. Y dice, ah, ok, sí, mono, estoy empatizando con este güey. El resto de las cerdas es un cabrón, así, es un pinche maniquí, güey, ahí, que se muere, güey. Puede ser cualquier otro cabrón. Puede ser cualquier otro cabrón en la misma. En Breath of Wild creo que este problema se acentúa más por el hecho de que el resto del mundo habla. Y con voz, güey, sabe, que hay actuación de voz. Y este güey no solo no tiene actuación de voz, sino que tampoco tiene texto, güey. De hecho, tenía un chingo de... O sea, tuvo un chingo de oportunidades, güey, para meterle personalidad. Un chingo. No necesitabas hacerlo hablar al cien. No. No. De hecho, yo creo que lo único que necesitaba realmente era que tuviera expresiones faciales, güey. Con eso yo creo que el problema de su silencio hubiera sido menos fuerte. Pero ni siquiera eso, o sea, había momentos donde Zelda u otros personajes decían cosas, pues, importantes o fuertes o algo. O chistosas. Y la cámara, no entiendo por qué, chingos, cambiaba el link a mostrarle la misma cara de pedo atorado que siempre traían todo el juego, güey. De hecho, la única expresión que tiene es, o sea, reacción al clima y ya. Ajá. Sí. O sea, se me sigue un cabrón. ¿Qué expresión? Güey, pero se me sigue un cabrón cuando salió el trailer y todo así. No mames, tiembla el link y la chingada. Pues sí, güey, pero en el puto juego no hace nada de él, puñetas. Mario temblaba, güey, Mario 64, o sea. A mí se me figura que en el contexto de Breath of the Wild es... Que yo siento que los desarrolladores hacia la mexicana no tienen huevos, güey. Porque está muy cabrón la idea de agarrar a un personaje como Link, que siempre ha sido así, güey. Y lo... Con excepción de Wind Waker, pero... De hacerlo un personaje activo, güey. Porque si lo piensan bien, güey, si te metes al castillo y encuentras el diario de Zelda, güey. Zelda menciona de que Link es muy callado, pero se abre con ella. Y eso nunca lo enseña. Y explica de que él siente la presión de que todo mundo espera demasiado de él. Sí. Entonces, en teoría tiene personalidad, pero de una manera muy pasiva. Y muy pendeja. O sea, si no vas ahí, no te das cuenta de nada. Fíjate, a mí se me hace algo muy cabrón eso que acabas de decir. O sea, que no tienen huevos. Sí, pero... Es muy arriesgado. Pero a este punto ya sabemos perfectamente que cada Link es un Link diferente. O sea, cada... Cada encarnación... Carnificación, iba a decir, güey. Cada encarnación de Link es diferente, güey. O sea, es diferente. No hay pedo que hable. No habría pedo que hablara, güey, Link. La neta. O sea, si lo haces hablar en un juego y en otro no, güey. Así te la sacas, güey. O sea, si la gente... Si tiene un hijo de tu pinche madre, güey. Me impresiona lo lentos que son, güey. Yo sí pensé, güey. Sí, güey. Pero no lo dije, güey. Pero pinche, güey. Les faltan huevos. Pero sí, o sea, así es como... Así es como te pinche y zafas de eso. No, pues es que este Link sí. Esta encarnación de Link sí hablaba. Si no, si no funcionaba. Pero lo que dices es cierto. O sea, en los cutscenes puedes ver cuando le dices Zelda así. Que aléjate de mí. No sé por qué carajo estás a mi lado todo el tiempo. Y luego la cara de Link así. You hot. I just want to fuck you. Y ni eso parece, güey. No, y ni eso. O sea, por eso, güey. Nunca hay un final feliz, güey. Con esa puta personalidad, güey. ¿Quién se lo va a coger? Ganon. Ganon le trae ganas, güey. No por nada lo persigue toda su puta reencaración. Ya sé, pero lo persigue por todos lados, ¿verdad? No, pero sí. Ese es un personaje que no... Bueno. Hasta ahorita se nota más el cómo no funciona. Sí. ¿Tú? Además de que la narrativa de ese juego es una puta... Yo tengo un conflicto, güey, con los personajes que son así, güey. Que no hablan. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, güey. Farca y cuatro. Y cinco, supongo, güey. No, pero no es cierto. Cuatro sí tiene personalidad de la verdad. En el Farca, güey, siempre terminan... Tirándote, bueno, por ejemplo, el cuatro, terminándote un tiro por la culata al final, güey. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a ser un personaje, güey, que se supone que tiene ideales? Que, o sea, si está, por ejemplo, en el cinco, ¿no? Si está tan metido, güey, con el hecho de... Ok, esta es la meta. Vamos a darle la madre a ese pendejo porque es fanático y la chingada, ¿no? ¿Cómo vas a expresar realmente que tienes esa como ideología, güey? Sin palabras. Yo entiendo cabalazos y matando a todos a la verga, ¿no? Pero, o sea... Güey, no mames. O sea, ¿cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces así como que profundidad a un personaje así, güey? Yo entiendo que hay casos cabrones, güey. Como, por ejemplo, Devil Within, güey. El dos. Es una basura, güey. Y el personaje llora todo el puto juego, güey. Es puro whining y whining y whining. Y está así que, güey, ya. Neta. Es diferente, güey. O sea, es diferente. Si a mí me pusieran un pinche personaje en Far Cry 5, por ejemplo, que todo el tiempo está diciendo, ah, yo no debería estar aquí. Ah, no mames, está bien cabrón. Les diría, no, vete a la verga. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Y es como, por ejemplo, y es que el pedo de las personalidades de los personajes es muy complicado. Entiendo porque siempre pasa, por ejemplo, este Resident Evil 4, güey. Leon está en pinche España, güey. Es a un tirote a la verga. Salva la hija del presidente. Eh, chingón. Y después de eso, güey, sacan una pinche película. Yo sé que no tiene nada que ver. Pero sacan una película, güey, así igual, que no es live action, güey. Que es así una animación, güey. En 3D chingona, güey. Y el güey termina siendo una verga. Y luego de repente ponen a Leon, güey, porque va a Chris a buscarlo. Y el güey es un pedote, güey, porque está traumado por todo lo que pasó en España, güey. Y entonces sí que... Güey, ya también pasó lo de China, güey, y todo. No, el güey está traumado por lo de España. España. Entonces el güey que era una verga, güey, ahora es un pendejo que está llorando. Lo mismo que le pasó con Devil Within, güey. El güey termina siendo una verga en el juego y luego después regresas. Y lo que hizo valió verga, güey, porque le desmadraron la vida en un segundo, güey. Y ya, ok. Voy a llorar. Ajá, entonces como que yo entiendo... Las personalidades es muy complicado en ese sentido. Pero... Digo, supongo que... No creo que eso le pase, por ejemplo, a pinche... ¿Cómo se llama este juego, güey? Donde va a salir el... El meco este de Walking Dead, güey. Death Stranding. Ah, Death Stranding. Eso no creo que le pase a ese cabrón. No, güey. Y de hecho ese es como que el punto que a mí me hace más... Como que... Querer que más personajes interactúen con su entorno. Porque yo entiendo que es muy, muy, muy... Mucho más fácil... El no interactuar, el no ser más que parte de un engrane en una manera de contar una historia. Es más fácil poner a una persona en una circunstancia y dejar que todo lo que está alrededor de él fluya. Es mucho más fácil cuando no intervienes con lo que pasa alrededor de ti. Tanto en la vida real como en los pinches videojuegos. Si estás nada más viendo si eres espectador y vas con el flujo de lo que pinche sea. Es mucho más fácil, es más controlable. Es más fácil contar una historia de esa manera. Pero a mí lo que me hace que... Que desear que más juegos hicieran eso. Es en realidad Metal Gear. O sea, Metal Gear es uno de mis juegos favoritos. Tanto en narrativa como en gameplay y todo el pedo. Porque Snake es una parte activa. Es un peón como en todos los juegos. Somos unos pinches peones básicamente. O sea, no hay juego donde no seas un peón de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y... Pero el güey es una parte activa. Cuestiona. Se le notan conflictos de lo que está haciendo. O sea... Y el güey los expresa. En Metal Gear Solid tal vez no. Porque el güey siempre repetía lo que le decían. O sea, le decían... No güey, esta madre puede lanzar armas nucleares. ¿Armas nucleares? O sea, siempre me contestaba algo así. Como el anime güey, que siempre dice lo mismo. Pero conforme avanzando ese juego. El personaje se hizo mucho más cabrón. O sea... Guns of the Patriots güey. Este... ¿Cómo se llama? Yo amo bien callado este juego. Snake Eater. Esos juegos tienen una... O sea... Muestran... Snake Eater. Hasta en verga la pinche rola. ¿Cómo se llaman? Las interacciones. O sea... Lo cabrón que puedes hacer con un personaje. Cuando interactúa con lo que hay a su alrededor. Y por eso a mí no me gustan mucho los personajes silenciosos. Sinceramente. Para mí los personajes silenciosos son de juegos de plataformas. Si tienes un juego con mucho diálogo a tu alrededor. Es muy raro que hagas funcionar... Una narrativa. A menos de que seas Ken Levine. Y seas Bioshock. Es que yo... Yo tengo... Yo tengo más o menos claro güey. De cuándo funciona y cuándo no. Generalmente... No funciona... Cuando estás controlando... A un jugador que se supone que tiene... O sea... A un personaje que se supone que tiene su personalidad. Que se supone que... Pues nunca te la muestran. Pero en realidad si no habla... Pues no hay forma de demostrarla. Y si funciona... Donde... Se supone que... Pues al personaje que estás controlando... Se supone que eres tú güey. O sea... Por ejemplo Animal Crossing güey. Ahí tu personaje nunca habla güey. Y en realidad no molesta... No te molesta que no hable güey. Porque en realidad se supone que eres tú... En el mundo de Animal Crossing güey. Y... Pues por poner un ejemplo güey. Otro Pokémon güey. Se supone que eres tú el entrenador... Que... Que va al viaje Pokémon y la chingada. Y en realidad no te molesta tanto... Que tu jugador no hable güey. Pero por ejemplo... En el que dije de Dishonored... Eso donde se supone que eres Corvo güey. Se supone... O los demás que dijeron ustedes güey. Se supone que... Link se supone que eres tú güey. Pero pues ya nadie... El Link lo toma como que eres tú jugando güey. Se supone que Link ya es su propio personaje... Y que no le pongan diálogo... Pues no hacen su personalidad güey. Entonces para mí... Esa es como la línea que marca... Cuando funciona y cuando no güey. Estoy de acuerdo. No creo que sea una regla. Pues no es una regla así fija güey. Pero... Porque creo que sea discepciones. Pero creo que se aplica... Para la gran mayoría de los casos. Si estoy de acuerdo. Pero pues simplemente... Como lo que hablamos el Chaco en el pasado güey. En The Witcher 3... Tú eliges tus diálogos... Y el caminón es la personalidad del cabrón. Bueno no masivamente verdad... Pero si como solucionas... Los conflictos. Como... Como... Pues sí pero Gerald como tal güey. Tiene su propia personalidad. Tiene su diálogo. Pero podrías ser un culero si tú quisieras. Pero independientemente del camino que elijas. Si hay rasgos. Ya sea que sea A o B. Hay rasgos que las dos opciones comparten. Sí pues supongo que los desarrolles tienen un master plan. Así de como debes de... De ir en el juego. Pero pues de todas maneras tienes la opción. Hay lugares donde funciona. Por ejemplo juegos... Cuando estábamos hablando del tema. Y que te dije güey que pongo en el pinche thumbnail. Que me dijiste pues Bioshock. Y luego a huevo. Por ejemplo ahí funciona. Pero porque... Porque todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Es un pinche enigma en realidad. Entonces lo tienes que ir descubriendo. Y no necesitas tener personalidad. Como dices tú. Porque vas descubriendo. Vas viendo todo el pedo. O sea estás entrando a algo nuevo. Que tú no conoces. Y creo que eso mismo que acabas de decir tú. Que en Levine lo supo distinguir. En el Bioshock 1. Y en Infinite. Sí pues por ejemplo ahora que dices Bioshock. Que me puse a pensar lo poco que lo he jugado. Supone que en Bioshock eres un personaje en específico. Y ahí es algo donde... Pues igual ustedes dicen que sí funciona. Yo no lo puedo decir porque no lo he terminado. Pero pues eso es una como excepción a la regla entre comillas que acabo de decir. Half-Life es otro. Pero porque Half-Life... Entonces me parece muy bien que funcionen cuando lo que está alrededor de ti es como un enigma. Lo vas descubriendo. Aunque seas... Pero es igual. O sea en esos en realidad. Bueno Gordon Freeman sí es un personaje que es un pinche científico y la chingada. Pero cuando regresas y pinche Rapture... Rapture eh. Míralo ya combinando juegos güey. El Combine llega y todo ese pedo. Estás descubriendo que chingados está pasándote alrededor. Entonces ahí... Tanto el personaje... En ese mundo como tú están a la par. Todo lo que está alrededor de ti... Descifralo cabrón. Y por ejemplo lo que dije ahorita. La línea que dices tú... Yo la puedo ver marcada en dos juegos. Bioshock y Bioshock Infinite. O sea yo puedo ver como... Un mundo ya creado... Donde... ¿Cómo se llama el de Bioshock Infinite? Booker The Wit. Booker que termina siendo así. O sea... Ahí güey... Llegas y el güey... ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto la verga? ¿Qué estás abriendo? ¿Qué es esto? O sea... El güey tiene interacción y en el 1 eres un güey que cayó ahí de puro pedo. Y el güey no habla. Entonces esa es una muy buena línea. Y... Por ejemplo... Hay muchos casos donde puede funcionar. Pero... Debido a cómo se entregan los juegos ahora. La tecnología y todo ese desmadre. Creo que... El... El optar por dejar a tu personaje como alguien silencioso. Habiéndole dado un background. Es una mala decisión. Yo creo que ciertos géneros güey. O sea yo creo que... En un juego tipo... First Person Shooter muy narrativo. En un juego de acción de esa persona. También muy narrativo. Creo que se aplica eso. Pero... ¿Está hablando de un platformer güey? No creo que... No, no, no. Necesitarías darle motivos ¿no? Para ser silencioso. Por ejemplo un pinche Mega Man. A mí no me molesta nada güey. O muchos platformers indies ahorita güey. Que todos los pasajes tienen diálogo. Outboy. En Outboy es increíble. Pero es... A esos güeyes... Lo solucionaron bien chingón güey. Empieza el juego. Y dicen... Este güey es mudo. Pero... En el juego... Le tiran mierda por ser mudo. O sea... Dice... O sea... Es una parola. Le hacen bully güey. Por ser mudo en el juego güey. Entonces los güeyes así... Como que sabemos que... Que te caga que sea mudo el personaje. Pero así es hombre. Chíngate. Esos son los... O sea... En todos los plataformas de todo ese rollo... Yo no tengo problema. Más bien... Mi problema se encuentra cuando... Hay... Hay una narrativa... Profunda... O... Hasta cierto punto complicada. Sobre todo en Far Cry 5. Se me hizo una oportunidad perdida. Increíble güey. Por todo lo que está sucediendo alrededor de este güey. Ciertamente hay veces donde sí funciona mejor... El dejarte a ti ponerle la personalidad... Al protagonista. Donde... Si hay casos donde sí funciona bien... De que bueno... Yo como jugador... Yo voy a sentirme... El personaje... El personaje va a ser yo. Y hay casos donde sí jala mejor... Ok... Este es el personaje... Es así, es así, es así... Voy a empatizar con él. Ajá. Creo que son dos situaciones diferentes... ¿No? Donde... Donde el developer... Busca que empatices con el personaje... Y donde el developer... Busca que tú seas el personaje. Creo que... Sí. Hay situaciones... Géneros... Tipos de... De juegos... Donde funciona... Uno mejor que el otro. Y eso va totalmente en función del... Ahora sí que el tipo de videojuego... Que sea. Sí, porque... Imagínate un... Alien Isolation... Sin voces güey. Ah, no más. El personaje. O sea, ahí... Claramente... El personaje está... Constantemente hablando. Un witch... Un Mass Effect cabrón. Sí. Horrible güey. O sea, Mass Effect lo mandas a chingar a su madre... Si no le pones el sistema de diálogos. Yo le echo la culpa a esos pinches juegos... Que... De... De haberme hecho... Amante de... De... Que los personajes hablaran... Interactúen con lo que pasa alrededor de ellos. Mass Effect... Witcher... Este... Pinche... Ana Witcher. Ya vas a contestar con todo eso. Sí, todo ama Witcher siempre güey. Todo vas a decir ama Witcher. Chinga eso güey. Como te dije en Twitter... La vieja confiable. Es la vieja confiable güey. Este pedo güey. Sí, man. Ay güey. No mames. Estoy incansado a la verga. Estábamos... Estábamos en... ¿Dónde funciona? Donde no funcionan los... Ahora debes hablar de los juegos donde sí funcionan. A lo mejor... Donde sí funciona güey. Por ejemplo... Iconoclast. ¿Has jugado Iconoclast? No güey. Chinga tu madre mil veces tú. No. Tú dos mil veces. Tú. Yo no jugué a PC lo visto un chingo. Tres mil veces. Chinga tu madre quinientas veces. Quinientas veces eso güey. Ah, no lo jugué a PC lo visto. Por lo menos ha visto. ¿Sabe de qué chingados voy a hablar? Sí. En juegos como Iconoclast funciona excelente güey. Acaba de pasar algo de Iconoclast ¿no? O va a salir o salió... En Switch creo ¿no? En Switch ¿no? O sea es pendejo. Lo anunciaron para Switch creo güey. Lo anunciaron para Switch? Creo que sí güey. Sí. Sí. Creo que lo puso Álvaro en el Discord güey. No me fijé güey. Sí. Sí. Creo que lo anunciaron para Switch. Pero si salió Iconoclast para Switch. Neta. Juéguenlo. O sea si va a salir. Juéguenlo. Sí creo que lo anunciaron. Está muy chingón. Es un juego de plataformas increíble. Está muy 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 chido. El gameplay. Cómo solucionan los problemas. Los puzzles. Entonces está súper chingón ese juego. Ahí es donde para mí funcionan los juegos. O sea los personajes silenciosos ahí funcionan. Donde en realidad nada más te avientas a ver qué chingados hay a tu alrededor. Y a divertirte. Pasarte la chido. Y no hay conflictos. O sea encabronadísimos a tu alrededor. Sí es oficial para Switch. Qué chingón güey. Por ejemplo ustedes. ¿Por qué hicieron a Mulaka silencioso? Apenas decir Mulaka es el mejor juego con un personaje mudo. Bueno sí oye nos puedes decir. Nos puedes decir por ejemplo ustedes como parte de. De un desarrollo. ¿Por qué es silencioso? Muchas razones. Primero. Sí se pensó en un punto hacerlo. Que tuviera voz. Que tuviera una voz como tal. Pero luego eso implicaba hacerle la narración. O sea que queríamos que tuviera voz en Raramuri. Pero pues era un chingo de diálogo. Que traducir. Más bien que escribir. Traducir a Raramuri. Y lo grabar. Que editar. Ni madre. Entonces luego texto. Pero la neta o sea. Es innegable la inspiración que tiene Mulaka en Zelda. Lo que los que no han jugado. Sí. Obvio güey. Y Okami. De hecho Mulaka. Que es otro. Sí Okami es otro silencioso. De hecho Mulaka nació. O sea la primera vez que se habló de la idea de hacer un juego con Mulaka. Fue con la pregunta. Y si hacemos un Zelda Tarahumaras. Fue así como. Y de que nada no mames también. O sea como que fue un chiste. Que pendejada. Y hacía los meses fue que. Ah cabrón y sí sí. Pero lo primero fue. Hice un Zelda Tarahumaras. Fue como que sería tonta. Que es el Zelda Tarahumaras. Era tonta ¿no? Entonces. Desde ahí viene ¿no? Como que cargando esto de no. Y la verdad es que sí. 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 Como que se hicieron algunas contraparevas. Así que no. Que dijera diálogos a este punto. Pero no hacíamos. No logramos. Como que no logramos encajar. Diálogo de Mulaka. En secuencias del juego. O sea sentíamos que si lo hacíamos. Iba a ser como que muy esporádico. Y nos iba a sentir chido. O sea se iba a sentir. Forzado. Ajá. O innecesario. Ajá. Así es. Aparte. O algo muy muy importante. Es que. Ustedes saben de los Tarahumaras. O la gente que no es de aquí. Pues no. Son personas mega mega timidas. Los Tarahumaras. Sí bien cabrón. Son personas. No hablan güey. O sea es difícil sacarle una palabra. A una persona Tarahumara. Y ahí viene mucho eso ¿no? Pues que no hablen. Y mucho de. De. Los diálogos de los personajes del juego. Vinieron como que en respuesta a eso. Es que. No hablan porque son Tarahumaras. Pero un güey. Se están quejando. En el playtest. Y estamos viendo que. Hace falta. Desarrollo del universo. Hace falta que hablen con personas. No pues vamos a ponerle más diálogos a los personajes. Pero inicialmente iba a ser mucho más muy bueno el juego. Por lo mismo de como son los Tarahumaras. O sea. Al inicio. Hasta los NPCs. Si iban a ser así. No totalmente silenciosos. Pero sí con mucho menos. Mucho menos diálogo. Pero nos generó otros problemas. De construcción del mundo y demás. Y no logramos encontrar una manera. Efectiva. De. Transmitir. Muchos de las leyendas de los Tarahumaras. Sin el diálogo. Sin no hablaba alguien. Ajá. Entonces. Obviamente pues era lo que querían transmitir en el juego. Entonces al final de cuentas tuvimos que poner diálogo a los personajes. Pero no lo. O sea. Con Mulaka. No quisimos tomar ese riesgo. Ok. Bueno. Como. Como dije yo. Bueno. A mí no me afectó. Por ejemplo. En Mulaka. Que. Que no tuviera diálogo. Pero sí. A mí sí me dejó. Y pues en el video lo puse. No sé si te acuerdas que lo puse. Que si me hubiera gustado saber poquito más de este cabrón. De Mulaka. Sí. 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 Creo que. Nosotros hemos platicado hace mucho en el equipo. Y teníamos ideas. Y tenemos ideas. Y sabemos cómo pudimos hacer ese problema. Que no era con diálogo. No era con texto de Mulaka. Era de otras formas. Pero por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer. Obviamente. Muchas veces. Y yo creo que los juegos indies. Optan más por eso. Porque. Ponerle diálogos a tu personaje. Puede. O sea. Se refleja en más trabajo. Que se refleja en más tiempo de desarrollo. Que termina siendo dinero. También. Entonces. También hay una cuestión. También tiene mucho que ver con el final del juego. El final del juego. Fue de las primeras cosas que sabíamos antes. Y antes de empezar la producción. Ya sabíamos que iba a terminar el juego. A mí me gustó ese final. Ese ya lo teníamos. Y no lo voy a spoilear. Pero. El final. Es algo. Que tú. Con lo que tú puedes empatizar. O sea. Es un mensaje con lo que tú puedes empatizar. Independientemente de. Cualquier parte del mundo. Donde seas. Sí. Entonces. Así queríamos como que también lograr de que no. Queremos que. Que el jugador. No empatice con Mulaka. Sino que sea Mulaka en ese momento. Que tú. Seas la persona que recibe ese mensaje. Y. Y sí. Creo que fue un caso donde explicaba. Que la manera más eficiente de hacer eso. Para que fuera Muro. Puede que no sea la cosa más lógica. Para otro tipo de juego. Para una. Otro juego. Con la temática Tarumar. O Indígena. O lo que sea. Pero por el mensaje particular que tiene en el final. Cascaba chido. Chingón. Pues sí. Ahí está. Una explicación de alguien que estuvo envuelto en. En el desarrollo de un juego donde el personaje. En alguna entrevista te llegaron a preguntar si Mulaka era mudo o algo. Es la primera vez que me preguntan eso. La primera vez. Que me preguntan por qué es mudo. Y bien curioso. Y ahí se te ponen como PR. Sí. Al güey le cambia hasta la manera de expresarse a huevo güey. En ese momento acá. PR. Mudo. Yo acá. Yo. Cambiaste de Adolfo Cultura de Videojuegos a Adolfo Lienzo. Al Adolfo Profesional. Profesional. Sí. Ya regresó. Es más. Ni siquiera Adolfo Lienzo. Adolfo Lienzo en público. Sí. Ahora sí ya regresó. Cultura de Jota. Meta la verga. Ya regresamos. Hay un retroceso en la... Sí. Baja el nivel. Baja el IQ. Pendejo. Cabrón. Sí. Chingo güey. Como IQ entre dos. Igual. Entre cuatro güey. La verga. Sí tenemos un lexico muy para la chingada. Sí. Sí. Pero sabemos de lo que pinche hablamos. Es lo bueno. Yo. Ay güey. No sé ni cuánto llevamos grabado güey. Pero yo creo que hasta ahí llegamos con el tema. Quiero mencionar uno güey. Echale. Un personaje mudo que funciona bien chingón y mi personaje mudo favorito. Samus. Samus güey. Y sí. No en todos los juegos. La chingadora me lo vale verga. Samus. Especialmente la Samus de Prime. Y la Samus de Samus Returns. ¿Por qué esos? Porque son los juegos que son 3D. Bueno. Samus Returns tiene un gameplay en 2D. Pero tiene un renderizado en 3D güey. Entonces son juegos de una era más actual. Y son juegos donde al final de cuentas están 3D todo el pedo ¿no? Y son juegos donde Samus es un personaje en un universo con otras criaturas y con otros personajes. Sobre todo en Prime 3. Y Samus nunca habla pero me encanta cómo lograron. Y creo que tú estás de acuerdo sobre Samus Returns. Cómo lograron que fuera un personaje mudo que tiene un chingo de personalidad. Y la personalidad la expresa con sus movimientos corporales. Ah sí. Cómo camina güey. No mames. O sea Samus te dice. Pinchibaras güey acá. Me la pelan todos. Samus te dice güey. Me la pelas con el cómo camina. Con cómo camina sí. Cómo camina. Hay muchas secuencias del juego donde Samus hace movimientos y ataques en ciertas cinemáticas. Que dices. Ay güey. Varas. O sea. Aguas. Y con eso nada más te expresa que es una asesina fría. Sin ser experto en pinche metro y porque la neta estoy lo más lejos posible de ser experto en esa madre güey. Más que en Smash acá. Nada. Ni en Smash. No. No. Samus está jodido. No tiene que ver el hecho de que básicamente es jugador en el que está solo güey. Entonces qué diálogos le pones o qué. O sea. Viene mucho de ahí. Sí pues el juego es una. O sea el juego. El objetivo del juego siempre ha sido transmitirte un ambiente de soledad. De desesperanza en realidad. O sea de. Todo está perdido güey. Depende de ti. Entonces. Y le ayuda un chingo a Samus que muy pocas veces interactúa con otros humanos güey. U otros alienígenas. Pero por ejemplo no debemos hablar mucho de que no. Que le habla por la pinche radio de la nave a no sé quién. Y eso lo evitaron en Prime y en Samus Returns. Eso me gusta mucho güey. Porque no hubo necesidad de eso. Y si bien Samus tiene la presión de toda una civilización. De todo un planeta encima. Nunca da señales o muestras de. Ah siento esa presión. O ah que nervios. No es que voy a llegar y voy a hacer mi jaleo. Soy una mercenaria súper chingona. Me la pelan todos. Y sin decir nada te transmite eso de una forma muy muy efectiva güey. Sí muy cabrón. Te digo a mí se me hace que le ayuda mucho el entorno. Y los enemigos a los que se enfrenta. O sea son enemigos. Güey la ves hablando con Ridley y no ¿verdad? Entonces. Sí güey. O sea no mames güey. Ni necesidad de que hable. Ni necesidad de que hable. Pero por ejemplo en Other M sale Ridley y habla güey. Y te manda a la verga todo. O sea no era necesario. Pero ¿cuál es el juego que menos le gusta a la gran mayoría de los fans? Exactamente. O sea hay veces que funciona. Hay veces que no. Y hay juegos en los que sí desearías que hubiera pinche personalidad en algunos cabrones. Yo agradezco Sirius and Samus. Sirius and Samus. Este güey. ¿Waifu? Varias razones. Hay varias razones. Pero bueno. ¿Ustedes qué personajes creen que son buenos siendo callados? ¿Cuáles les gustaría que dijeran por lo menos pío a la chingada? Déjenlo en la zona de los comentarios. Y si ya jugaron a Way Out. Díganos qué opinaron. Si les gustó. No les gustó. ¿Qué le podrían agregar al juego? ¿Cuáles son sus peros? ¿Cuál es lo que le ven súper chingón? Ahí están. O si es un 10. O si es un 10. O si es un pinche. Lo que sea. Pónganlo que se les dé su chingada. Ahí están los comentarios. ¿Cuánto le pones tú? Un 8. 7, 5, 8. ¿Tú? Sí, Timerri. 8 más tirando el 8, 5. ¿Tú? 8, 5, 9. No, no. Sí. Mínimo 8, máximo 9. Ahí. No sé. 8, 5. Yo creo que se me hace una calificación buena. ¿Qué más hablamos? No, más de eso hablamos, ¿verdad? ¿Algo que quieran decir antes de que acabemos el podcast? Tengo hambre. Hambre. Cómprame la cara. Qué raro. Qué raro. Cosa súper diferente. Tienen un putero de creatividad para decir su último comentario. Sí. A ti te pregunto. Siempre dices lo que los demás dijeron. Ah, ahora sí quiere decir algo. Bueno, ¿qué? ¿Se imaginan que Samus fuera mexicana, güey? Cada vez que, cada vez que, o sea, ahí se rompe el silencio completamente, güey, saltar a un lugar y lo, a la merca, a, 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 o a un pinche pato de lo, ahora puto de huevo, güey. Que salga arriba y le, a la birria. Sí, güey, sí. Güey, ¿qué tan mal estoy si dijiste Samus mexicana y lo primero que llegó a mi mente fue tiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Entonces, ahora sí ya podemos terminar. ¿Tienes hambre? Bueno. Si nos están viendo en YouTube, ya saben, den like, suscríbanse. Todo ese desmadre. Imagínate una nave con un estéreo, güey. Pero con los ángeles azules, güey. El pinche asiento, güey, con una playera de la América. Y una mala selección, ¿no? Allá al lado. El huevo. El Rosario colgando, güey, acá. Y lo andan, el Rosario. Cargando en zanjudotas, güey, acá. Era la vida, el género. Los Amos enterizaron y lo... Ay, qué güey, pues, a ver. A ver qué pedo aquí. Samus, Samus, ya estás matándose, cabrón. Ah, se me olvidó. Pero ahorita lo hago. Es que, ¿qué cree que ayer el estabilizador nuclear de mi nave? No, no prendía. No prendía, pinche. No sirvió el Pulse Drive. No sirvió, no puede llegar. Pero ya voy para allá. Se me puteó mi pinche suiz. Voy a tener que empezar esto. Pero ya le hablo a un primo que es re bueno arreglando esas madres. Y ya, ya, ya. Un primo, güey. Que es re bueno arreglando esas madres. Porque nunca contratamos a un cabrón. Siempre es un conocido, güey. Primo. Oh, tío, güey. Qué chingón, güey. Es que se me hace bien cagado, güey. Cómo nos burlamos de nuestra cultura. Pero pues así es. Así somos los mexas. Si nos reímos de la muerte, de qué chingados no nos podemos reír, güey. Pero bueno, nos vemos en el próximo. Si nos están viendo YouTube, como estaba diciendo, es decir, que empezáramos con este mame. Denos like, suscríbanse. Si no les gustó, pues denle dislike. Qué chingados. Dejen sus comentarios. Y si están en una plataforma de audio, pues den un rate. Compartan todo ese desmadre. Y un chingo de gracias a nuestros Patreons por apoyarnos. Son la mamá. Ya saben que nos queremos un chingo. Nos ayudan a que siga todo este desmadre. Aplausos para los Patreons. Cuídense un chingo y jueguen un chingo los dos en la próxima. Bye, bye.